SHOW, 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 SH micrófono. Ahora les voy a contar por qué. Pero cuéntenme mientras tanto. ¿Les gustaría saber cuáles son los hábitos detrás de ser más productivos como persona, emprendedores o dueños de negocio? ¿Si hay muchas ideas u objetivos que les gustaría alcanzar pero no logran identificar qué herramientas necesitan adquirir o en qué orden ir desarrollando nuevos hábitos? Este episodio y los próximos tres, porque estamos entrando en una cuenta regresiva, son para vos. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio 297 297 y hoy estoy extremadamente contento porque en este tema me van a acompañar Lu y Mati que no estamos juntos hace bastante tiempo creo que 50 días puede ser que hace 50 días que no estábamos acá y se sintió como mucho más sí vamos a volver sobre ese tema recién pero vamos a continuar ahora con la introducción y recién les dije que este y los próximos episodios van a ser para personas que quieren ser más productivas ¿por qué? porque vamos a hacer un experimento acá en el podcast vamos a hacer una serie de 4 episodios que empiezan hoy con este podcast y terminen en la gran fiesta del episodio número 300 del podcast siempre me pasa chicos ustedes no lo ven cuando hago entrevistas que la gente por ahí no necesariamente escucha el podcast y siempre que digo el número de episodio la gente pone cara de wow ya van por ese episodio sí vamos por ese número entonces estamos en la fiesta previa del 300 entonces a lo largo de estos 4 episodios vamos a cubrir cuáles son los diferentes niveles o etapas de la productividad que hemos descubierto en nosotros y en cientos de emprendedores y cuáles son los hábitos y herramientas claves de cada una de esas etapas van a ser episodios súper valiosos y llenos de información donde van a poder ir revisando o chequeando cuáles son las etapas y herramientas que ya tienen cubiertas detectar en qué lugar se encuentran ahora y ganar claridad sobre cuáles son los pasos que siguen por qué preocuparse ahora y por qué no deberían estar preocupándose en este momento además en cada episodio les vamos a ir compartiendo notas y referencias para que profundicen en los hábitos que mencionamos así que se viene un mes de podcast fantástico y hoy vamos a empezar por el nivel número 1 como hay que empezar siempre desde el principio que son las bases fundamentales de productividad que toda persona que quiere tener el control sobre sus resultados debería tener pero antes de empezar con todos estos temas quiero recordarles que pueden enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose en Spotify Apple Podcast o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts pueden también dejarnos una reseña en Apple Podcast el otro día leía chicos que más allá de Spotify y Apple Podcast la plataforma de podcast más popular en Android es Google Podcast lo cual tiene bastante sentido si lo pensamos no es una funciona muy bien no es que les acabo de dar la gran noticia pero ¿vos estás usando Google Podcast últimamente? lo utilizo sobre todo cuando viajo porque la función de descarga es fantástica así que sí funciona muy muy bien de hecho funciona más fluido que Spotify solo que tiendo a usar más Spotify simplemente porque lo uso también para escuchar música perfecto bueno a mí también me gusta mucho Apple Google Podcast ¿vos lo escuchas en Spotify? escucho en Spotify y en realidad la mayoría de las veces en YouTube porque me gusta vernos a nosotros y porque no escucho otro podcast básicamente me gusta mucho cómo se ve el estudio entonces disfruto de verlo bueno ahora en el episodio vamos a ver las bases fundamentales como les decía que nos van a permitir tres cosas cómo detectar qué es lo importante para no quedar atrapado en las expectativas de otros ese es un tema del cual va a ser interesante meterse vamos a entrar ahora por suerte cómo asegurarnos de que nuestros esfuerzos se mantengan enfocados a diario y cómo mantenernos constantes y vencer la procrastinación para obtener resultados en las diferentes áreas de nuestra vida de vuelta ayer escuché un podcast de alguien que hablaba de cómo equilibrar entre ser padre y tener un negocio y la respuesta que dio fue bastante escueta pero interesante es tenés que equilibrar lo cual es obvio gracias por la respuesta Einstein gracias Einstein no quería dar más contexto para no adelantar nada de lo que vamos a hablar pero bueno empecemos entonces parte número uno cómo detectar qué es lo importante para no quedar atrapado en las expectativas de otros y por qué es tan importante también esa es una buena pregunta bien dijimos que vamos a hablar de niveles si vamos a lo largo de los próximos cuatro episodios ir de alguna forma avanzando en un continuum de productividad desde las bases y en el episodio de hoy la idea es cubrir las bases que como bien dijo Santi al comienzo toda persona debería tener que toda persona debería cultivar para poder ser productivos para poder producir buenos resultados para tener semanas en las cuales logran semanas años meses en los cuales logran cosas significativas entonces hoy vamos a hablar de cosas que son independientes de si somos emprendedores o no de qué tamaño de negocio deseamos tener incluso si estamos trabajando o no estas bases son bases que tienen que ver con nosotros como seres humanos disfrutar del día a día y poder avanzar y lo primero dentro de eso es nosotros entender que la verdadera productividad no se trata de cumplir con alguna regla que está allá afuera con alguna vara que está allá afuera respecto a qué importa y qué no sino que empieza por desarrollar un criterio personal de qué quiero y qué es importante para mí y ahí entra la parte número uno es si queremos ser productivos lo primero que tenemos que lograr es tener mucha claridad sobre cuáles son nuestros objetivos cuáles son las cosas que son importantes para nosotros y ahí las herramientas centrales son la misión y visión personal entonces dentro de nuestro checklist de un mes de productividad lo primero la base si no lo tenés hay que frenar todo lo demás y enfocarnos en esto es tener una misión y visión personal muchas veces me preguntan y me pasó en una entrevista que hice hace un par de semanas o días no me acuerdo fue hace unas dos semanas pongámosle un promedio entre días y semanas nadie nunca se preguntó cuál es el promedio entre hace unos días y hace unas semanas o unos meses ¿cuántas? ¿cuándo dejas de decir hace unas semanas y cuándo empezás a decir hace unos meses? es una buena pregunta es una buena pregunta yo creo que cuando pasas los dos en realidad cuando pasas los dos meses porque este hace 5 o 6 semanas es semanas pero 8 semanas ya es dos meses no importa no sirve de nada pero en esta entrevista me preguntaron cuál era lo que yo pensaba que diferenciaba a las personas exitosas de las que no y a mí me gusta mucho hablar de las personas diferentes ¿quiénes son las personas diferentes? no todos conocemos esa persona en nuestro círculo social que es diferente simplemente nos damos cuenta hay algo que tiene esta persona que no identificamos qué es que hace que sea diferente que llame la atención y de alguna manera va muy o sea yo me he pasado una cantidad de tiempo muy grande pensando en esta pregunta y una cosa que tienen en común estas personas es que justamente y en relación a lo que se llama a ti tienen sus propias reglas si nos ponemos a pensar podemos decir que son personas diferentes no personas diferentes claro justamente son todo lo contrario una persona diferente en tanto no dejan a los pies de un mandato social qué es lo que se supone que tienen que conseguir son personas que dicen ok qué es lo que es importante para mí qué es lo que yo quiero conseguir y trabajan en esa dirección muchas veces no lo ponen en nombre de la misión mucha gente dice yo conozco muchas personas que saben dónde quieren y no tienen misión bueno la misión es el instrumento hay muchas personas que tienen su misión solo que nunca la escribieron como tal el consejo es que la escriban igual no digan yo la tengo escríbanla pero el primer punto para vivir una vida diferente que en niveles más avanzados se termina convirtiendo en sos la persona que tiene un proyecto que hace la diferencia sos la persona que tiene la vida que muchas personas no pueden tener que sale del rebaño de alguna manera es definir necesitamos empezar definiendo qué es eso que nosotros valoramos y por qué lo vamos a perseguir si estas personas son diferentes justamente porque no están siguiendo un caminito predeterminado no están persiguiendo parámetros puestos por alguien más y cuando uno logra salirse de eso también se nota como vemos personas si uno está frustrado porque de repente siente que está haciendo un montón de cosas pero que no avanza en la vida probablemente está persiguiendo algún parámetro externo está persiguiendo algún objetivo que alguien le dijo que debería seguir y cuando hacemos lo contrario y buscamos nuestra misión personal ponerla en palabras descifrarla encontrarla aclararla definir la visión personal y saber cuál es nuestro norte que es 100% personal por eso estas personas son diferentes porque no hacen lo que hace la mayoría hacen lo que es más adecuado para sus objetivos personales se nota en el disfrute que tiene esa persona de la vida se nota en en que incluso viéndolo nos puede llegar a hacer ruido como esta persona hace las cosas distinto a la mayoría o por qué hace esto y no aquello pero la vemos feliz la vemos realizada la vemos tranquila y tiene que ver con esto uno encuentra esa tranquilidad y por eso es el primer paso para ser realmente productivos es tener claro tu norte saber que es 100% personal y que está bien que no tiene que ser igual al de otros necesariamente y a partir de ahí tomar las decisiones que siguen que van a determinar si sos productivo o no porque ser productivo tiene que ver con producir resultados en función de lo que te propongas lograr y si te propones lograr algo que es 100% personal y tuyo y es tu norte personal entonces a partir de ahí podés evaluar con tu propia vara si estás siendo productivo en cuanto a cuál es tu objetivo personal o no y hacer ajustes en el camino para eso que lo que es interesante es no se trata de ir en contra de lo que hace la mayoría ni a favor de lo que hace la mayoría se trata de que no te importe se trata de vos simplemente elegir lo que es importante para vos los dos instrumentos para plasmar eso en las notas del episodio que las pueden encontrar en superhabitos.com barra 297 o 297 vamos a dejar herramientas para profundizar pero las dos herramientas para plasmarlo es como decíamos la misión personal que es un enunciado de propósito amplio de las cosas que queremos lograr en nuestra vida en general y la visión personal que ya pasa a un plano más concreto de pensar ok a dónde me gustaría estar concretamente de acá un tiempo que en general son cinco años entonces para aquellos que llevan un tiempo escuchando el podcast esto puede resultar simplemente el chequeo número uno tilde bien tengo la misión tengo lista mi visión si están llegando al podcast ahora llegaron en un excelente momento este es el lugar por el cual empezar misión y visión ahora una vez que nosotros pensamos que queremos lograr lo que sigue si queremos ser productivos es analizar cuáles son los factores de los cuales nos vamos a preocupar o de los cuales nos vamos a ocupar para hacer realidad esa misión y esa visión y acá entra el siguiente hábito fundamental que es la proactividad la proactividad tiene que ver con que justo hoy a la mañana leí una frase que dice si quieres tener un buen día enfócate simplemente en hacer las cosas bien porque es lo único que está bajo tu control la idea de la proactividad es que hay ciertas cosas que nosotros controlamos y ciertas cosas que no y si queremos ser productivos tenemos que pasar la mayor cantidad de tiempo posible en las cosas en las cuales nosotros tenemos capacidad de influencia y no malgastar porque es la única palabra correcta energías en todas aquellas cosas sobre las que no tenemos capacidad de influencia y así empezamos a trazar un camino si yo tuviese que quedarme solo con dos hábitos en términos de productividad sería tener claro a dónde voy y tener claro de que estoy accionando sobre cosas que efectivamente tienen la capacidad de llevarme a dónde voy entonces ese es el paso que sigue si la productividad la proactividad perdón es definitivamente el hábito central de hecho nuestro libro super emprendedor el hábito número uno si no recuerdo mal es proactividad justamente porque porque la proactividad es la es la declaración de dominio y de propiedad sobre tu propia vida de alguna manera es cuando vos sos proactivo cuando vos decís esto es lo que está pasando a mi alrededor yo voy a hacer algo al respecto porque hay un área de influencia en la cual nadie puede tocarme en la cual yo puedo decidir y que hay una frase muy que a mí me gusta mucho para que se usa mucho para explicar proactividad que es el hacerse cargo y tiene que ver con eso con decir bueno yo me propuse ir hacia este hacia este norte tengo que hacer ciertas cosas para llegar ahí y me hago cargo explícitamente de hacer lo que tenga que hacer y lo que esté dentro de mi círculo de influencia para llegar ahí y de alguna manera te haces cargo de los resultados también incluso cuando no controlas todo lo que pasa pasas a ser responsable a hacerte cargo y tienes este poder que decís vos de como de realmente te dominas tu vida sos el dueño de tu vida sos el dueño de los resultados que obtenés incluso si a veces los resultados no son tal cual los esperabas porque hay factores externos que no controlas la sensación de dominio de autodominio que te da la proactividad es inmensa y la capacidad de hacer cosas tomar la iniciativa resolver cosas en el camino con el norte claro también te la da la proactividad y te da mucho foco porque realmente no hay nada más desgastante que perder parte de nuestro tiempo de nuestra energía preocupándonos porque es la palabra correcta por cosas respecto a las cuales no podemos hacer nada es una de las principales causas por las cuales las personas no son productivas de repente piensan me gustaría lograr estos objetivos este año y pasan la mayor parte de su tiempo de sus energías mirando factores externos y ahí entonces de repente estoy viendo qué pasa no sé con la economía qué pasa con la política qué pasa con esto con aquello qué están haciendo las personas a mi entorno qué oportunidades me están dando o no me están dando y toda esa atención que muchas veces es increíble cuánto tiempo uno puede gastar en prestarle atención a qué está pasando y toda esa atención se nos va de simplemente enfocarnos en a ver detecto qué puedo hacer esto lo hago entonces si nosotros simplemente tenemos estas dos fuerzas ya empezamos a movernos en la dirección adecuada porque tenemos el norte y a la hora de dar pasos hacia ese norte no tratamos de atravesar paredes que no se pueden mover que son aquellas cosas que no controlamos sino que avanzamos por los espacios en los cuales sí tenemos capacidad que es lo que está dentro de nuestra área de influencia nuestra proactividad sí y es increíble cómo está avalada socialmente la no proactividad el otro día estaba abriendo el diario La Nación de Argentina y había una nota siempre leo las cosas de emprendedores porque obviamente es lo que más me divierte y había una nota que decía grito desesperado un emprendedor pide ayuda en esta situación de crisis una cuestión así y era básicamente la nota sobre un emprendedor que está afectado sobre hey estoy en la pandemia y no tengo mi lugar abierto y voy a quebrar y la nota estaba con ese tono de esta situación contextual que nos oprime a todos y no hay nada que hacer y mira pobrecito grito de ayuda de esta persona esto básicamente visto de otra perspectiva es un emprendedor lloroncito llorando porque no tiene las ventas que tenía no puedo abrir mi local voy a quebrar ya está no puedes abrir tu local ¿qué vas a hacer al respecto? nosotros en estas semanas publicamos un podcast con Matt dos podcast con Matt hablando del tema en estos días hemos estado hablando con otros amigos que trabajan con emprendedores y los casos son muy locos emprendedores que agarraron y dijeron a ver ¿qué puedo hacer al respecto? voy a mandarle un par de mensajes de whatsapp a mis clientes listo consigues adelantos de pagos gente que facturó que facturó un mes en cinco días había mil opciones mil formas de cosas ahora no es lo que vos exactamente querías no es lo que vos querías exactamente lo que te habías planeado en enero ok lo lamento la vida es así ahora hay una pandemia no puedes abrir tu local podés hacer cosas definitivamente podés hacer cosas y los emprendedores que en vez de llorar se pusieron a hacer cosas consiguieron resultados ahora hay de vuelta tenemos tan metido en la cultura esta idea de el contexto me reprime y no puedo que un diario nacional hace una nota eterna de un emprendedor llorando porque no puede abrir su local en vez de una nota de cómo podemos ayudar a los emprendedores para que hagan algo aunque no puedan abrir su local que de vuelta no está bueno exacto que es o sea está la parte razonable donde alguien puede decir bueno o sea es que mi estrategia va a ser primero que nada tratar de conseguir ayuda por ejemplo que en ese caso sería un avance proactivo pero en el momento en el cual la ayuda no funciona el pedido de ayuda no funciona pones manos a la obra y de vuelta estamos hablando de el nivel de productividad que va incluso más allá de un emprendedor si vos estás en tu casa y simplemente no sé si hay alguien que es ama de casa y está en su casa tranquila trabajando la otra vez hicimos un formulario y había varias personas que decían yo soy ama de casa mientras tanto los escucho estás en tu casa no lo vas a aplicar nunca para un negocio igual la proactividad es fundamental porque de repente si alguien en tu casa se levanta y no sé si uno de tus hijos se levanta y te hace un berrinche podés quedarte todo el día pensando en cómo me arruinó la mañana el hecho de que empiece ese berrinche o podés darte cuenta de que ok puedo cambiar el hecho que el berrinche sucedió o de cómo empezó mi día no qué puedo hacer cambiar cómo lo manejo a partir de ahora entonces una vez que tenemos nuestro norte claro y aprendemos en cada momento a diferenciar qué puedo tocar o sea qué cosas puedo influenciar y qué cosas no ya esas dos cosas nos ponen en un nivel de proactividad que es poco común porque muchas personas como decía Santi recién pasan tiempo en esta zona de quejas y muchas personas no tienen idea de qué quieren hacer con su vida y esas dos cosas son la fórmula segura para lo opuesto que es la no productividad sí y la proactividad también o sea justamente es un hábito porque cuando vos incorporas esta forma de gestionar las cosas y en qué te enfocás de repente cada vez que sucede algo que está fuera de tus planes o que pasó algo o alguien reacciona de alguna manera a tu alrededor o lo que sea que pase es como que convertís tu modo en automático de reacción a algo positivo entonces no perdés incluso una persona que pasa algo con esto una situación hogareña o si sos emprendedor pasa algo y aunque no reacciones en cuanto a hagas algo al respecto que sea negativo si igual te quedas pensando en eso todo el día si igual eso te quita la motivación te quita las energías de trabajo te saca el foco estás pasando mucho tiempo en esta zona de preocupación que no te permite avanzar ni hacer nada y justamente te hace mucho más improductivo entonces también está bueno el hecho de que como es un hábito una vez que lo incorporas que después de un poco de ejercicio se incorpora y realmente es automático o sea pasa a ser parte de cómo reaccionas ante la vida en automático sin esfuerzo tu reacción instantánea es positiva es productiva tendés a tomar la iniciativa tendés a pensar incluso a ver el lado bueno de las cosas o a ver el lado no tan grave de la situación a decir bueno pero puedo hacer esto otro y como rápidamente tu cerebro se pone en modo producción de ideas producción de resultados de soluciones positivos y pasa algo en la familia que es negativo y todas las personas reaccionan de modo negativo vos podés ser la fuerza positiva que lidera y que lleva a que todos cambien el estado y solucionen el problema entonces impacta en toda la vida y realmente se vuelve como ese tu modo automático de reacción que está muy bueno que ahí lo que sigue iba a estar por decir algo Santi demasiado tarde lo arruinaste bien arruinaste este momento para mí pero por suerte podés en este momento de tristeza y desesperación mirar hacia adelante ser proactivo ser proactivo pero iba a decir algo que es mirar hacia adelante ver tu nuevo micrófono si no hablamos nada de los micrófonos y sentir felicidad vamos a frenar este podcast se ha cumplido se ha cumplido hoy voy a reiterarlo en la introducción del próximo podcast porque no toda la gente llega hasta acá se ha cumplido un sueño personal literalmente un sueño personal algo que estaba en la visión claro cuando vos hablas de visión personal hablas de cosas que te imaginas que van a pasar algún día con los chicos compramos cambiamos los micrófonos después de hace un montón de tiempo que no los cambiábamos porque el gran cambio había sido cuatro años cuatro años porque en el medio cambiamos el estudio cambiamos muchas cosas pero no los micrófonos y hemos comprado el micrófono o los tres micrófonos que siempre quise tener siempre cuando yo empecé a hacer podcast yo me imaginaba haciendo el podcast como quería que sea el podcast en su momento y me veía con este micrófono de hecho estos micrófonos eran parte de mi visión hasta hace dos semanas que decidimos comprarlo finalmente entonces compramos estos micrófonos y en ese momento te diste cuenta que no era parte de tu visión ahora es parte de mi realidad así que sí estoy absolutamente contento con estos micrófonos soy feliz después pueden decirnos si se siente alguna diferencia sabemos que es sutil es muy sutil es muy sutil es muy 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 sutil pero por lo pronto yo tengo de hecho ¿sabes cuál es el problema en realidad? que como la el problema es que cuando la gente lo escucha los auriculares con los que la gente lo escucha no no permiten tener la diferencia es como lo otro también pasado como un si se viralizó como una música de 8D o una cosa así y si vos no tenés los auriculares no vas a poder escucharlos por más que se tenga toda la producción del mundo entonces así que unos pocos privilegiados van a poder notar la diferencia o busquen busquen el mejor auricular que tengan cerca y pruévenlo pero por lo pronto entonces volviendo volviendo a la cuestión lo que sí podemos hacer es reírnos y no es tan molesto para el oyente no recién me di cuenta al menos acá dentro del retorno en el estudio yo estoy sintiendo la diferencia hoy en la grabación es todo por ustedes por el bien de ustedes sus oídos cuando nos escuchan no saturarlos y esas cosas para que sean felices entonces dijimos queremos empezar a ser productivos desde la base tenemos que definir qué queremos tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que podemos controlar eso ya nos pone un paso adelante ahora si yo solamente hago eso lo que me va a pasar es de que voy a empezar a tener muchas ideas y muchas cosas que quiero hacer o lograr en algún momento y voy a empezar a quizás sentir ansiedad porque la pregunta es qué hago en qué cuándo hago esto primero no lo hago debería estar yendo más rápido debería estar yendo más lento voy bien no voy bien y ahí entra lo que sigue que es tener sistemas de organización sistemas de organización personal de vuelta esto es independiente de a qué nos dediquemos o qué queramos hacer se trata de decir ok tengo claro dónde quiero estar en cinco años el propósito de las cosas que quiero hacer pero necesito ordenar eso en pasos para poder ejecutar y no abrumarme porque hay muchas cosas que voy a querer hacer pero que voy a tener que de alguna forma acomodar y ahí entra de vuelta vamos a dejar en las notas del episodio links para profundizar en todas estas cosas también en proactividad que lo dijimos hace un rato entra una secuencia de momentos de organización que hasta ahora hemos encontrado que es la que mejor funciona ya llevamos varios años nosotros y la comunidad utilizándolas y no han surgido problemas a partir de eso que es la siguiente tener una instancia de planificación anual donde de alguna forma vemos de la visión qué cosas vamos a hacer este año instancias de revisión trimestral organización semanal y de ahí un momento diario donde reviso las tareas para el día como para reacomodar lo que haga falta por los cambios cotidianos ¿Quieren sumar algo? Sí, que esto es súper importante el orden todo lo que les estamos diciendo siempre que nos preguntan hola, acabo de descubrirlos me encanta quiero mejorar un montón de cosas ¿por dónde empiezo? bueno, acá les estamos diciendo por dónde empezar y en qué orden y tenemos herramientas para que hagan todo esto en el kit gratuito así que si van a superhabitos.com barra kit van a encontrar guías prácticas para todo esto que les estamos contando y toda esta parte de los momentos de organización personal y de planificación son súper importantes porque tienen que ver con el con anclar el cómo vamos a lograr eso que nos propusimos lograr y nos va a dar además de el paso a paso para avanzar todos los días y saber que estamos avanzando bien nos va a dar la tranquilidad la calma de ver el camino y decir esto ¿no? poder saber si voy bien o no voy bien que es algo que muchas veces nos lo subestimamos pero nos quita muchísima capacidad de producción y posibilidad de ser productivos realmente porque estamos muy estresados es como que en nuestra cabeza de fondo todo el tiempo está la preocupación de debería estar haciendo esto o debería poner estas horas en otra cosa estoy priorizando bien o no esta semana avance bien o avance poco estoy siendo productivo o no entonces tener estas instancias te permite ir tomando decisiones de las más amplias objetivo anual a las más concretas qué voy a hacer hoy y en qué orden y qué es lo más importante que puedo hacer hoy y saber que estás avanzando bien y enfocarte en esa tarea puntual hoy sabiendo que es un pasito que va a encadenarse con muchos otros pasitos cotidianos que te va a llevar ese objetivo a final de año si la secuencia como decía Lu la idea de estas instancias de organización son mantener un contacto directo entre esa cosa súper importante que vos querés conseguir en tu vida y lo que estás haciendo hoy a la mañana o cuando tienes que decir qué hago me voy a tomar un café o me pongo a escribir no sé una carta de ventas por ejemplo o me voy a ir a una reunión de trabajo o voy a pasar más tiempo con nuestros hijos que vamos a hablar un poquito ahora del tema de mantenernos equilibrados y además tiene un montón de o sea tener estas instancias nosotros recomendamos profundamente plan anual o sea visión obviamente objetivos anuales tener ese plan anual tener revisiones trimestrales semanales y diarias los beneficios de usar esa estructura van mucho más allá de lo que te podemos explicar porque la gente suele tomar partes aisladas del sistema y decir por ejemplo tengo mi mi organización diaria eso es muy muy típico todos los días me levanto y tengo una lista de tareas para hacer y todos los días la reviso la cantidad de problemas que tiene ese sistema de hecho yo siempre cuando hablo con una persona y me dice mira me pasa de que yo me organizo pero a veces estoy motivado me siento estresado siento que hago muchas cosas pero no consigo los resultados digo vos tenés una lista diaria que revisás todos los días si bueno estás mucho mejor que el 95% de la gente pero ahora entiendo por qué le estás pasando mal porque tener estas instancias hacen que vos tengas una perspectiva más amplia tienes un recordatorio constante entonces tenés más motivación más resultados menos estrés más velocidad de avance y además tenés más equilibrio que es algo súper importante porque muchas personas se dan vuelta por ejemplo de su familia y dicen mira mi rol es proveer a esta familia de recursos una mamá dice lo siento chicos este es el siglo XXI necesito generar ingresos voy a generar ingresos si no damos vuelta y de hecho en el podcast este que les mencionaba al principio la persona decía si vos te das vuelta a tu familia y te dedicas a mirar tu negocio puede ser que te des vuelta a volver a tu familia y tu familia no esté porque no le prestaste atención ahora si te das vuelta a mirar solo a tu familia y te das vuelta a volver a tu trabajo puede ser que tu trabajo no esté ahí porque tampoco le prestaste atención entonces necesitas tener una forma de equilibrar y tener este sistema es parte del siguiente paso que es tener una forma de nosotros siempre estar avanzando en los distintos roles que tenemos sí y ahí entra una palabra clave que es equilibrio en muchas de estas cosas que ustedes están diciendo es el equilibrio entre las diferentes áreas el equilibrio entre nosotros y los demás que también es un punto súper importante entonces cuando nosotros estamos haciendo el checklist necesitamos tener todas estas etapas de vuelta no vamos a profundizar en todas ahora porque sería el podcast más pesado de la historia pero si hay alguna que no la tengan definitivamente lo que más impacto les va a traer es prestarle atención a esto como decíamos ya pasaste otro nivel con simplemente pensar qué querés y enfocarte en tu círculo de influencia cuando le sumas planificación es que empiezan a aparecer yo creo que en este en este momento es que empiezan a aparecer las personas que te miran y no entienden cómo haces tanto cómo puede ser que hagas tantas cosas todas las semanas bien vamos bien ahora para maximizar los resultados necesitamos no sólo equilibrar entre los diferentes roles y las diferentes áreas como dijo Santi recién sino que también tenemos que entender que tiene que haber un sano equilibrio entre producir y cuidar nuestra capacidad de producción y eso tiene que ver cuando estamos hablando del nivel básico de productividad con cuidarnos a nosotros mismos muchas veces hay personas que de hecho hemos tenido creo que las tres conversaciones con personas que están bien organizadas y piensan lo que quieren hacer pero cuando empezás a hablar con ellos te das cuenta de que están durmiendo muy poco y vos te das cuenta que eso va teniendo un desgaste progresivo en la persona que cada vez rinde un poco menos o hablas con una persona que quizás es joven y está al palo trabajando muchísimo pero no está comiendo bien no se está cuidando no hace ejercicio y dice bueno ahora está siendo productivo pero cuánto va a durar esa productividad si hay un punto en el cual tu cuerpo no puede continuar resistiendo ese ritmo entonces una vez que nosotros ya nos estamos organizando que es necesario para esto que estamos por decir ahora tenemos que asegurarnos como paso que sigue en el checklist asegurarnos de que tenemos espacio dentro de nuestra semana para cuidarnos y cuidarnos significa contemplar las dimensiones básicas que tienen las personas es decir significa a nivel físico estar bien hemos hablado en algunos episodios del podcast de dormir bien hemos hablado de la importancia de hacer ejercicio eso es bastante conocido en general más allá de que sea conocimiento común no práctica común hablamos un poco de la comida hablamos del agua pero también están las otras dimensiones si tenemos la dimensión mental la dimensión espiritual que tiene que ver con la tranquilidad de emocional económica social hace un par de semanas perdón mientras Mati hablaba traté de acomodar la pantalla e hice un despiole muy profesional de tu parte Mati no distraerte con lo que hice porque destruí todo mientras vos igual creo que no se ve porque está en mi cabeza ay buenísimo bien bueno igual lo delante yo así que es exactamente lo mismo pero el otro día hablaba grabamos un podcast con Daniel Marcos en el cual hablábamos un poco de empresas generalmente empresas de más de 15 empleados más de 50 empleados y la gente piensa ¿no? hablando de o sea tenemos que balancear esto pero hablando a los emprendedores sabemos que dentro de la comunidad hay muchísimas personas que quieren emprender o que emprenden o ya tienen negocios totalmente consolidados la gente piensa que tener un negocio es como que emprender es como tener un negocio de 50 empleados desde el principio donde vos en realidad sos un factor aislado del rendimiento de tu negocio en términos de ok yo no duermo bien o quizás tengo mi tiempo no me organizo pero no importa porque una cosa soy yo y otra cosa es mi empresa hasta que tenés 30 empleados o hasta que tenés por lo menos 15 vos sos tu empresa vos sos 100% o sea no voy a decir 100% vos sos el 80% de tu empresa incluso incluso si vos tenés empleados donde vos pones la vista donde está tu atención están los resultados y si vos no estás organizado los resultados no van a estar entonces esa producción capacidad de producción entonces la gente dice ah emprendo por un lado y por el otro lado no vos sos productivo para emprender porque si vos no estás ahí los resultados no van a llegar jamás sí que incluso también está la imagen esta romántica del emprendedor que se trasnocha y que está toda la noche trabajando en su negocio como que pasa muchas veces que uno pasa muchas horas trabajando cuando está empezando y en otras instancias también pero no quiere decir que ese sea el modelo a seguir todos los días a largo plazo o que sea saludable y no quiere decir que sos un buen emprendedor si te estás quemando y no sos un buen emprendedor si estás durmiendo ocho horas que también es otro mito que está dando vueltas y en realidad después te empezás a dar cuenta muchas veces al comienzo a todos nos pasa de sos vos solo literal nosotros éramos los tres solos literal y hay muchas cosas nuevas que estás haciendo desde cero entonces hay una demanda de horas quizá más alta y puede ser que te entusias más querés avanzar rápido estás muy enfocado y le metes mucho más pero si eso persiste en muchos años en realidad estás yendo en contra de lo esencial de cuidar tu capacidad de producción que es si dormís mejor si te hidratás si haces ejercicio si te cuidas si tenés vida personal otras actividades fuera de tu negocio o de tu trabajo vas a tener mejores ideas vas a rendir mejor cuando te sientes a trabajar que le pasa a muchas personas en nuestro curso de INMT personas que trabajan y emprenden a la par si tenés dos horas por día esas dos horas van a rendir muchísimo más si estás descansado y te cuidas a vos vas a tener muchas más ideas y mejores cosas para hacer vas a estar el tema de la atención si estás quemado si no te estás cuidando a vos mismo hay cosas que se te van a pasar errores que no vas a ver cosas que están yendo mal y no te vas a dar cuenta porque no tenés ese aire y ese bienestar suficiente para poder ver tu negocio poder ver las cosas y tomar buenas decisiones que es lo que te mueve la aguja al final del día hay un podcast porque hay muchas áreas en las cuales nosotros podemos empezar a mejorar nuestra productividad obviamente la base es lo que decía Mati proactividad misión visión tener un sistema organización que te permita pensar la mejora porque ese es el tema necesitas tener primero una base sobre la que construir ahora a la hora de mejorar nuestra performance y Mati mencionó un montón de áreas no es lo mismo para todos estoy yendo a buscar hay un podcast en el que nosotros hablamos sobre cómo decidir qué hábito desarrollar a continuación voy a buscar creo que se llama sí bueno mientras Santi lo busca sumo una idea que es cuando analizamos el impacto que tiene cultivar cada una de estas áreas automáticamente entendemos por qué una persona que lo hace tiene mejores resultados si yo me imagino bueno cómo se ve una persona que está descansada que tiene energía que hace ejercicio que come bien y automáticamente si nos fijamos vamos a ver que ah claro esa persona se va a ver mejor es más probable que esa cuando pensamos en personas de alto rendimiento esa imagen va a aparecer porque obviamente estar físicamente bien sentirte bien afecta qué tan productivo puede ser pero lo mismo si pensamos en por ejemplo hábitos de vuelta para cada uno de estos de estas áreas hay hábitos yo pienso en lo mental cómo me cultivo a nivel mental bueno tengo que pasar tiempo aprendiendo una persona que pasa tiempo aprendiendo naturalmente va a ser más productiva que una que no la persona que no lo hace todo el tiempo se va a dar contra la pared de prueba y error o se va a mantener haciendo lo mismo una y otra vez porque no ve nuevas nuevas soluciones o nuevos caminos si tengo una persona que todo el tiempo aprende cosas nuevas esa persona va a ser más productiva pero va a encontrar maneras mejores o más inteligentes de hacer las cosas si pienso una persona que está tranquila que de repente hay por ejemplo el hábito de la meditación puede ser una herramienta o una persona que es autoconsciente que hay el hábito del diario puede ser una herramienta si yo me encuentro con una persona que está bien tranquila enfocada esa persona no va a reaccionar y cuántas veces nuestros problemas vienen de que reaccionamos a cosas que pasan nos enojamos por algo que pasó y después estamos todo un tiempo tratando de remontar esa situación que era innecesaria entonces lo mismo si pensamos a nivel de lo económico en ser conscientes de cuánto ganamos cuánto gastamos si pensamos a nivel social esto de tener presentes cuáles son los roles son cambios que no requieren mucho tiempo en el día a día que no requieren que dejemos de hacer las cosas que hagamos que dejemos de trabajar o lo que sea pero que automáticamente nos ponen en mejores situaciones por repente nos vemos bien estamos tranquilos sabemos si tenemos dinero o no para hacer algo lo cual nos permite después vamos a hablar de eso en los próximos episodios invertir cuando llegue el momento y nos permite también tener mejores relaciones lo cual nos hace nos da la posibilidad o nos abre la puerta a futuro ser interdependientes tener personas con las que colaborar aprender de la experiencia de otras personas entonces una vez que nosotros decimos ok ya tengo mi base para empezar a organizarme este sistema que hablábamos lo que sí es dentro de esa base empezar a contemplar el cuidarnos a nosotros porque si nosotros tenemos este momento donde nos cuidamos automáticamente el resto de las cosas que vamos van a funcionar mejor que de hecho pasa bastante que hay gente que llega a la comunidad y quizás está pensando en emprender quizás no lo tiene tan claro y empieza por ejemplo a trabajar dentro del curso de gestión del tiempo para emprendedores lo que termina pasando es que incluso siendo que no están tratando de emprender se empiezan a organizar y empiezan a ver resultados en muchísimas áreas de su vida que terminan llevando a cosas totalmente inesperadas estoy pensando en un paralelismo Pavel cuando habla de las Ketelbel es un entrenador físico él dice que las Ketelbel que es las pesas rusas las pesas rusas para las personas es un tipo de pesas para gente que no sabe que es una pesa rusa para hacer ejercicio dice que tienen lo que se conoce como el what the hell effect que es cuando vos haces eso de repente empiezas a tener muchos resultados en otras áreas que no están relacionadas directamente o decir cómo puede ser que estoy haciendo esto no estoy haciendo nada del otro pero cuando voy a hacer el otro soy mucho mejor cuando vos empezás a practicar la proactividad empezás a ver que te organizas en un área y empiezas a ser mejor y ese efecto se empieza a expandir a otras áreas el otro día estaba hablando con con Barbie que es es parte de la comunidad y me mandó un mensaje un mail hablándome de cómo ser más proactiva en términos de qué pasa cuando otras personas a tu alrededor están hablando mal de compañeros de trabajo y yo me decía no sé en qué momento Barbie llegó al nivel de proactividad en el cual está pensando como no es íntegro hablar mal de otras personas entonces voy a desarrollar un hábito para eso pero llegó y es ese efecto ese efecto de totalmente inesperado de empezar a organizarte el podcast que les había mencionado recién era el 232 es un podcast en el cual nosotros hablamos de cómo vos podés en la situación en la que estás decidir cuál es el hábito que más impacto va a tener en tu actualidad sí y esto que decíamos del orden que les estamos dando tiene todo el sentido porque en la instancia de planificación o sea de misión visión objetivos anuales a lo semanal en todos esos casos ustedes van a definir cuáles son las diferentes áreas de sus vidas sus roles que son importantes que quieren cumplir y que tienen sus pequeños objetivos cada uno y a partir de ahí va a surgir la organización y van a surgir las prioridades y van a surgir las actividades que nos propongamos hacer cada semana y gracias a eso vamos a lograr este equilibrio y en el orden de los roles siempre ponemos orden de prioridades entonces muchas veces si estamos dedicándole mucho tiempo a nuestro negocio incipiente o a nuestro negocio actual o al trabajo o a no sé a los amigos y estamos descuidándonos nosotros física, mental, espiritualmente estamos descuidando la familia estamos descuidando otros roles familiares con esta organización sí o sí sistemáticamente una vez por semana vas a revisarlo y te vas a dar cuenta de en qué puede ser que estés desequilibrando y vas a poder ajustar entonces en el global del año vas a estar en un nivel de equilibrio mucho más grande a la mayoría de las personas porque vas a tener presente esto que decía Santi recién de todo el tiempo te estás reconectando con eso que es importante para vos vas a estar todo el tiempo reconectándote con cuáles son mis roles cuáles son las áreas de mi vida que para mí son importantes y que me hacen como persona que tiene muchas áreas diferentes y cómo hago cada semana para mejorar en cómo administro mis energías para todos estos roles y en general lo que siempre siempre aconsejamos es que el primer rol es el personal entonces acá entra el punto de cuidarte a vos mismo si vos siempre priorizas tu rol personal primero vas a estar cuidándote en todas tus dimensiones vas a estar bien y vas a poder salir a atender correctamente tus roles familiares tu rol como emprendedor tu rol como empleado y acá entra el punto final del episodio de hoy que es subyacente en realidad a todo lo que estábamos hablando y es la idea de entender qué diferencia la fuerza de voluntad y los resultados que atrae de la fuerza de los hábitos que es muy interesante porque yo puedo empezar a organizarme y tratar de todas las semanas a fuerza de voluntad acordarme de ah tengo que hacer ejercicio acordarme de ah debería reaccionar bien cuando hablo con las personas ah qué bueno que sería estudiar un rato y todas las semanas me lo agendo en un momento diferente algunas semanas lo agendo todos los días otras semanas un par de días pero algo que probablemente cualquier persona que llegue a esta etapa va a notar es de que hay un punto donde queremos hacer más cosas vemos que otras personas hacen más cosas y nos preguntamos por qué yo no logro ir un pasito más allá por qué me siento atrapado en este círculo de una y otra vez y la respuesta en general a esa pregunta es porque te estás apoyando mucho en la fuerza de voluntad ¿qué es la fuerza de voluntad? la fuerza de voluntad es hay varios estudios que varían respecto de la cantidad y micro detalles pero que lo que dicen es cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión que no la tenemos automatizada en nuestro cerebro lo que hacemos es sopesar opciones sopesar opciones significa de que estamos por un lado gastando energía para decidir qué hacemos y qué no hacemos y por otro lado también significa que en el momento si de repente hay algún factor emocional físico circunstancial que nos afecte muy fuerte podemos tomar una mala decisión entonces si yo cada vez que me siento hacer una de estas cosas que hablamos recién estoy tomando una decisión consciente que me gasta energía obviamente me estoy gastando mis unidades diarias entre comillas de fuerza y voluntad en hacer todas estas cosas y de repente hacer más cosas me parece imposible ahora ¿cuál es el secreto de los hábitos? cuando uno desarrolla un hábito lo que uno logra es que una conducta se ponga en piloto automático para el cerebro es decir uno logra una asociación en el cerebro que lleva a que eso se haga sin requerir fuerza y voluntad el mejor ejemplo siempre es cuando vamos caminando al trabajo o estamos manejando en el auto para volver a nuestra casa que no vamos pensando en la ruta que seguimos simplemente la seguimos y vamos pensando en otras cosas eso es porque eso ya es un hábito si yo logro por ejemplo que hacer ejercicio funciona de esa forma que no lo pienso simplemente lo hago y mientras lo hago estoy pensando en otra cosa bueno es más probable que pueda hacer ejercicio y sumar otras actividades claro que vos tenés imagínate si cada vez que tenés que salir a entrenar pensás debería ir a entrenar probablemente no lo vas a hacer en un montón de circunstancias hay un estudio apoyando lo que decíamos Mati que es que hablan en el libro The Power of Habit en el cual muestran de que en un estudio hecho sobre ratas cuando vos medís la actividad cerebral de las ratas cuando están ejercitando un hábito no voy a explicar cómo es la metodología del estudio pero cuando están ejecutando hábitos es por más que están realizando la misma actividad que antes le tomaba un montón de esfuerzo mental tiene la misma cantidad de actividad mental que cuando están durmiendo ese es el nivel y cuando vos empezás a ver que esto es algo que Mati suele decir mucho es cuando nosotros vemos personas extraordinarias solemos atribuirlo a características de la personalidad de esta persona es extraordinaria porque no sé es extraordinaria tantas cosas extraordinarias que nosotros nos es muy difícil dimensionar cuál es la diferencia pero cuando vos pensás que detrás de esa persona extraordinaria hay toda una serie de hábitos que no sé en tu caso Mati cuántos hábitos tenés ahora el otro día nos preguntaron y me fijé creo que eran 102 o 103 102 o 103 cosas que Mati todos los días se fija de estar haciendo que son 102 o 103 cosas que no son no es que tiene 103 rutinas de media hora de ejercicio son 103 cosas pequeñas que vas haciendo por ejemplo cuando alguien me dice algo reacción de esta manera cuando termino de comer lavo los platos cuando alguien me saluda siempre que me saludan digo tal cosa o siempre que me curso con alguien le pregunto si está bien o cosas así chiquitas pero cuando vos las pones acumuladas y vos las contratas con tu fuerza de voluntad vos decís es imposible es absolutamente imposible que yo todos los días me acuerde de esas 103 cosas que quiero hacer el otro día pensaba en un ejemplo anteayer pensaba en un estaba terminando un tren y estaba elongando yo se me fui malísimo elongando Mati es testigo de esto nunca fue lo mío la elongación pero el año pasado en un momento dije ok voy a definir una rutina sustentable con todas las cosas que nosotros hacemos para los hábitos de elongación y lo voy a empezar a hacer y yo sé y esa es una regla que me funciona mucho para el ejercicio yo sé que si yo hago hasta acá cumplí si no lo hago estoy siendo un pancho no importa la circunstancia en la que esté porque lo que pasa muchas veces es que decís ok voy a entrenar pero como vas cambiando rutinas nunca es claro si estás haciendo poco o estás haciendo demás che hice un poquito está bien no sé entonces dije si no hago esto o sea si yo entrené y no hago esto por más que haya hecho no sé un burpee voy a hacer esta rutina de elongación porque es lo mínimo y estaba elongando y me sentía muy bien y me di cuenta que estaba haciendo cosas que en otro momento me parecían súper sorprendentes y que sé por estudios digamos de que no es normal que la gente haga y alguien podría decir wow Santi es una persona que tiene elongación no no lo soy siempre fui horrible con la elongación pero ahora un año después de estar haciéndolo consistentemente el resultado llega entonces ahí vos ves el efecto mágico de basarte en hábitos versus basarte en fuerza de voluntad y que está ese tema que es la diferencia entre que puedas mantenerlo o sea que vos digas voy a formar este hábito el de elongar por ejemplo porque quiero mantenerme elongando cada vez que hago ejercicio de acá a 25 años entonces si me enfoco en formar el hábito yo sé que lo incorporo se vuelve automático y no me cuesta por el resto de mi vida si lo mantengo en cambio si vos lo que suele pasar es si uno no se enfoca en hábitos pero se enfoca en todas las 80 cosas que quiero hacer nuevas quiero hacer ejercicio y quiero elongar y quiero empezar mi negocio y quiero meditar y quiero hacer un diario y de repente estás queriendo hacer 5 o 6 cosas a la vez poniendo estas unidades de energía de fuerza de voluntad que tenés por día que son limitadas no son ilimitadas esforzándote justamente estás esforzándote todos los días por hacer esas 5 cosas por acordártelas y por hacerlas y no va a durar mucho tiempo entonces vas a estar un mes intentando esforzándote sufriendo diciéndole a tu cerebro esto cuesta esto no me gusta esto es incómodo no vas a lograr formar ninguna de esas actividades como hábitos y va a pasar un mes y al mes siguiente vas a estar de vuelta en cero en cambio si te enfocas en esto que estamos diciendo de formar los hábitos vas a poder ir incorporando estas diferentes acciones como automáticas y vas a poder ver hacia adelante tu misión tu visión tu planificación anual tus objetivos más importantes y vas a ver que vas avanzando hacia eso y te vas transformando en ese camino y no estás todo el tiempo yendo y viniendo entre esfuerzo frustración esfuerzo frustración que una herramienta práctica para hacer esto es el control de hábitos es probablemente una de las herramientas que más diferencia vemos que tiene en la vida de los miembros de la comunidad es algo súper simple en el kit gratuito que está en el sitio tenemos una planilla que pueden usar de modelo entonces recapitulando tenemos que si estamos día uno y decimos ah sabes que quiero simplemente quiero lograr más en esta vida quiero irme tranquilo de que la aproveché como hay que aprovecharla la parte número uno va a ser pensar bueno para qué querés aprovecharla misión visión de ahí vamos a tener el decir bueno ahora que sé a dónde quiero ir tengo que tomar acción para eso 100% de mis energías puestas en aquello que puedo controlar o modificar ser proactivos para que no sea caótico ese avance desarrollar sistemas de organización personal cada uno de estos pasos es un escalón un espacio que le ganamos a la gran gran mayoría de las personas dentro de eso empezamos a incluir cuidarnos a nosotros y no como para multiplicar y poder dejar eso funcionando en piloto automático y ser personas que los demás dicen ah mira este informa y lee y aprende y cuantas cosas y todavía le queda energía para más ahí lo que hacemos es desarrollar todas esas cosas en piloto automático como hábitos para lo cual el hábito de controlar los hábitos y de hacer esto de manera intencional e irlo trabajando es la mejor herramienta así que para todas esas cosas que vimos van a quedar las notas del episodio de vuelta en superhabitos.com 297 van a ver bastantes links me parece esta vez con esto vamos a ver la parte 1 el nivel 1 que es esa productividad que cualquier persona debería tener muchas gracias por habernos acompañado Mati ya hizo el resumen así que voy a pasar del tema como les decimos siempre pueden enterarse de todos los episodios que vamos sacando y publicando y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose en Spotify Apple Podcast Google Podcast donde ustedes prefieran escuchar sus episodios pueden también dejarnos una reseña en Apple Podcast y contarnos que les gustó están contentos de que estemos los tres juntos otra vez o lo odian o lo odian y nos odian a nosotros y se preguntan ¿qué hago todavía escuchando a esta persona? es una excelente pregunta es parte de tu misión te ves escuchándonos en cinco años el otro día estás alimentando tu odio estás alimentando el otro día nos comentó el episodio 295 si no me equivoco Emilio y Emilio escucha el podcast desde el episodio 1 pero no es que volvió y escuchó él escucha desde esa época lo cual me pareció súper feliz me puso muy contento y me sacó una sonrisa gracias chicos por haberme acompañado en este episodio gracias Santi se vienen episodios muy interesantes el próximo episodio vamos a estar hablando del nivel que sigue hay muchas cosas más que se pueden hacer así que prepárense porque los próximos tres episodios vamos a estar metiéndonos en los siguientes niveles que son uno mejor que el otro gracias por estar ahí y nos escuchamos entonces en el próximo episodio de Show de Superhábitos Chau 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 Gracias por ver el video.